Amado Guevara, el asistente está en vivo en este momento, el asistente de Pinto, escuchemos. Hoy hemos visto Honduras muy triste, Honduras muy lejos del nivel de fútbol que podríamos haber esperado. Un equipo que creo que hasta confundido se podría decir dentro de la cancha sin claridad alguna. Quiero que opine sobre eso, sobre mi punto de vista por lo menos. Y dos, el tema particular de cómo recuperar a un equipo que acaba de recibir un golpe que puede llegar a ser letal, incluso tan temprano como este, en un hexagonal tan rápido como para el martes, presentar algo totalmente diferente frente a las hechas de Trenadito Vago. Bueno, como siempre, pues, darle gracias a Dios por este tiempo, honrarlo a él por sobre todas las cosas, no solo cuando se gana, hoy no se ganó y honrarlo a él siempre. Primera pregunta. Nosotros sabemos que este tipo de torneo corto y este tipo de torneo se juega así. A veces no se va a jugar bien. Panamá ganó y no jugó bien. Entonces Honduras intentó. Quizá no tuvimos la tranquilidad, la claridad, pero Honduras intentó. Y sobre lo otro, Honduras ya conoce este escenario. El Mundial pasado inició casi de la misma manera su camino y al final supo reponerse, supo levantarse. Y sabemos el tipo de jugador que tenemos, sabemos, conocemos la cabeza de este grupo que es el profe, cómo es. Y nosotros, pues, darle vuelta a esta página. Hoy sabemos que este es un resultado que no esperábamos, pero es parte del fútbol. Es parte del fútbol, pero Honduras conoce este escenario, sabe levantarse y sabemos que lo vamos a hacer. Pepe Carcamón. Gracias, Edwin. Amado, ¿a qué se puede atribuir el hecho de que Honduras hoy no tuvo su mejor partido? Incoherente en todas sus líneas, sin propuesta, sin ofensiva, sin claridad. Muy pobre el fútbol de la selección de hoy, muy distante de su buen nivel. Bueno, quizá lo último, ¿no? Quizá claridad nos faltó. Un poquito más de tranquilidad en esos últimos metros, porque, sinceramente, defensivamente Honduras no pasó a puro. Entonces, el partido se trabajó y se planificó como nosotros ya sabíamos que iba a ser. Quizá nos faltó esa tranquilidad que se tuvo en los días de entrenamiento y quizá en eso se pueda basar un poco lo del resultado, ¿no? Pero Honduras sabemos de lo que es capaz, sabemos de lo que son capaces los muchachos y yo creo que pues hoy es una lección que nos queda a todos y a pensar en lo que viene el martes, que yo creo que eso es lo más importante ahora, ¿no? Claro, si después vamos con Alex Banega, del otro lado. Muy buenas tardes, Amado. Fuera de lo que fue la alineación inicial y el dibujo táctico, más que todo, básicamente en el primer tiempo, que probablemente muy pocos o nadie se lo imaginó en Honduras, ¿te esperabas un primer tiempo tan flojo de la selección nacional y las consecuencias que iba a traer ahora para la hexagonal final contra un rival directo como la selección de Panamá? Sí, claro. Nosotros sabemos que en hexagonal todos son rivales directos, en primer lugar. Segundo, sabemos de lo que es Panamá. Panamá es una selección que ha tenido un crecimiento, tiene una madurez que ellos han adquirido con los años y sabíamos que el partido lo iban a hacer así. Pero nosotros intentamos, nosotros intentamos, se buscó por todos los medios, se hizo lo que había planificado. Lógico, hay muchas cosas que nos faltaron, pero no podemos echar la cabeza. Si ya se perdió, ya esta página, como lo dije anteriormente, hay que darle vuelta. Viene la autocrítica, viene el autoanálisis de nosotros adentro y corregir, porque como su colega lo dijo anteriormente, ya esto está a la vuelta de la esquina, la otra final y como tal hay que prepararla. ¿No? ¿Cómo va? Gracias, doctor.